Hola amigos, hoy les enseño estas guitarras multipropósito, pueden ser vinchas o souvenir, cualquier de estas cosas puede ser. Acá tenemos los moldes, yo estos moldes he sacado de los juguetes de Jenny, la nena pequeña que tengo yo, que es esta guitarra. Vos le puedes pedir a tu hermanito o cualquiera, un vecino, pedile, sacarla, los moldes y te haces una guitarra. Esta tiene dos años, a comparación de esta que tiene veinte, que de mi hijo mayor Jacobo. Esta guitarra es única, porque a mi hijo le gusta mucho el metal, por eso le hice esta dedicada para él, el metal. Y desde chico ya le gustaba la guitarra, todo. Pero escucha la música metalera. Ahora, vamos a marcar los moldes. Yo lo estoy marcando del lado izquierdo, para que así el rojo que le estoy pasando acá, le pueda, no se aparezca mucho. Ahí. Este, son las otras partes. Este es el contorno y este es la parte de arriba. Entonces, a este le tenemos que marcarlo así y yo voy a marcar otra ahí. Son dos. Esta parte tenemos que cortar dos. Esta tiene de largo, doce centímetros. Y acá termina así. Con una puntita para que ahí le peguemos. Este tiene que ser dos, ya te dije. Ahora le voy a cortar la parte de acá, de los, de los, de los costados. Esto tengo que cortar setenta y un centímetros. Pero yo le corto un poquito más. Son setenta, pero yo le corto un poquito más por si acaso. Siempre tienen que estar prevenido. Ahora voy a cortar los moldes. Y ya sabés, cuando vos transfieras un molde, hacelo en un cartón. Así, como las otras hojas son muy flexibles. Y cortarlo en un cartón. Y cortemos despacito acá, no nos apuremos con tranquilidad. Y con una tijerita bien filosa. Todo tranquilo. Hasta llegar a ser así, cortar todo completamente. Ahora el clavijero va también en color blanco. Este se corta a un solo molde, únicamente uno. Ahora a cortarlo. Siempre tenemos que darle a los pedacitos que nos quedan utilidad. Para la vincha, este es para un niño, porque estoy haciendo para Jenny esta, porque ella está por hacer, estamos por hacer el cumpleaños de una muñeca delgada y rubia, que tiene algo relacionado con la música. Este es 53 para un niño, por 6 centímetros. Y si vos querés para grande, ya sabe que tiene 60 60 por 6 centímetros. Para una persona grande. Marco, este ya le marco y luego voy a cortar. A una estrella, esta estrellita ha venido de un 15, que trajo mi hijo de una torta. Y voy a marcarla acá. Esta va a servir de puente para la guitarra. Corto solo una. También de esta goma eva con brillo, que vienen también de varios colores, voy a cortar las cuerdas, así finitas. Voy a cortar cuatro. Voy a cortar tres círculos de esto, que son, que es la clavija. Voy a cortar, primero me pongo los anteojos. Ahí. Yo siempre giro, tranquilo más, para hacer el circulito. Espacito, hay que girar y hasta formar el círculo. Tres voy a cortar. Ahora vamos a pegar el cuerpo de la guitarra. Mira, este es de una forma que la pegué. Ya te voy a explicar cómo. Esta es otro tipo que queda diferente, cómo pegar. Depende de cómo se pega el trabajo. Yo te voy a enseñar esta. Vamos a hacer de esta forma. Y se pone así el pegamento. Arrancando siempre de acá. Ahí. Le ponemos el pegamento. Y ahí. Y siempre hacemos de a pedacito, de a poco. Ahí. Y después esperamos un minutito. Este le vamos a colocar de acá. Y de esta que te enseña acá, de abajo, yo la pegué así. Ahí. Este lado. Y junto ahí queda ese efecto. Pero, la vamos a hacer de la otra que tenemos allá. Que le vamos a aplicar así, abajo, hasta acá. Al costado le vamos a poner el pegamento. Para que este efecto quede así, como la que te estuve enseñando. Dejamos un minutito. Tapo esto. Para que no se seque. Y ponemos a pegar. Entonces, mira, ahí. Ahí. Tranqui. Hay que pegarlo. Ahí. Suave. Tranquilo. Porque depende de todos los movimientos que le haces, eso es el efecto que tiene. Tranquilito. Se hace nada. Por eso, tus trabajitos para los cumpleaños, un minutito, se lo hace con... con tiempo. Con tiempo. Todo con tiempo y paciencia. Mira. Ahora se va quedando porque se tiene que ser casi un minutito. Ahí. Es el efecto que te está dando, que vos lo pegas así. Y si vos lo pegas ahí, ya tiene otro. Entonces, te estoy enseñando este. Así. Y ahí, así. Voy a continuar pegando. Continúo pegando. Ya sabés que este, esta parte, esto va por acá, por el costado. Costado. Bueno. Acá, dejo un minutito. Mientras tapo el pegamento. Y ya le apliqué en la parte blanca del cuerpo. De la guitarra. Ahí, mirá. Te lo hice blanco y negro. Y bueno, queda también bello. Así. Mire cómo queda el trabajo. De la forma que te estoy enseñando, cómo cambia el trabajo. Ahora continúo con la otra parte del cuerpo. Y arrancamos otra vez desde acá. Pegándole ahí. De este lugar. Por ahí, mirá. Así. Y también, como hicimos el otro, le ponemos de ahí, de los costados. Ahí, de los costados. No todo. Como usted estaba diciendo hace rato, no todo. Solamente por parte le vamos aplicando. Así no se seque rápido el pegamento. Ahí está. Que se seorea un poquito. Lo tapo el pegamento. Lo vuelvo a empezar de acá. Ahí. Bien. Que se una donde empieza uno, donde termine el otro. ¿Veis? Ahí. Así. Ahí. ¿Ves? Así. Y ahí continúa el trabajito. Y después, cuando ya lo uní, lo acercá. Ahí. Y lo volvés a asegurar un poquito. Y así, vaya a continuar todo el trabajo. Recordá que acá son dos partes del mástil. Y lo tenemos que pegar acá. Ahí. Ahí lo vamos a pegar. Y... Luego lo vamos a pegar... Estos marcadores de posición. Esta... Acá ya se ve un poquito aquí. Y acá. A dos lugares vamos a colocarle... El pegamento. Esperamos un minutito. Hasta que ya se... Hasta que se... Cerramos ya... Está listo para pegar. Lo sostenemos ahí un poco. Este sí podemos pellizcarlo todo. Ahí. Luego... Le vamos a poner esto. El marcador de posición. Pegamos esto acá. Y... Luego las cuerdas. Ahora le voy a poner la clavija. Que es la cual ya le puse acá el pegamento. A ambos lados. Tanto como al mástil y a la clavija. Ahí. Y ya se va a secar. Y luego... Le voy a poner... Estas las cuerdas. Que son... 20 centímetros. Cada uno tiene 20 centímetros. Y luego vos... Las vas a ubicar donde... Cuánto querés... Cuánto querés... Que llegue... Que vaya así... Un poquito cerca... Lejos de... De él... De él... La guitarra. Este para... Esta guitarra para Jacobo... Que de los 6 años... Ya le gustaba la música. Y un día... Fui... Iba a ingresar ya al... Al primer grado. Y vamos al centro. Se dice a la capital centro. A cada ciudad. Y al centro a comprar los útiles escolares. Y estábamos sentados en la peatonal... De Tucumán... En la ciudad... O capital... Y... Vino un vendedor... Andaba un vendedor por ahí... Y se para al lado de nosotros... A ofrecer una guitarra... La cual ya te he enseñado... Esa guitarra... Que tiene ya 20 años. Entonces el señor estaba ahí... Ofreciendo, ofreciendo la guitarra... Y él quería Jacobo... Quería la guitarra... Sí o sí quería la guitarra... Que le compre la guitarra yo. Y le pregunto al señor... Y ese entonces... Hace 20 años salía 12 pesos... Era la cantidad... Exacta que llevamos para comprar... Para los útiles escolares... Del ingreso de la primaria. Y bueno... Un niño de 6 años... Que lloraba... Y lloraba... Y lloraba sin... Desconsoladamente... Porque esa guitarra... Tenía audiculares... Tenía un botón... Un botón... A la cual... Tenía sonido... Y tenía un audicular... A la cual podía hablar... Y escuchar... Ahí hablaba... Y la música... Sonaba... Así que... No compré nada... De útiles escolares... Y... Tuve que comprar... La guitarra... Así que de los 6 años... Le gusta la música... Y actualmente... Está escuchando... Solo música... Metalera... Estas guitarras... Son para cualquiera... Que tenga relación... Así con la música... Que le gusta la música... Y ya le hace... Para esa persona... Le hace esto... Para que... Tenga algo... Con la música... Bueno... Acá... Te he tirado... Unas ideas... Cómo la podés hacer... Y yo estaba pensando... También... De ponerle... También acá... Una estrella negra... Con hilo de tejer... También podría hacer... Una de tejer... Con hilo negro... Y esta... Si vos la querés... Vincha... La hacemos... Vincha... O si no... Lo hacemos... Como también puede ser... Para souvenir... Yo también hacía una guitarra... Así que ahora estoy haciendo... Organizando el compañero de Jenny... Lo voy a hacer... Una piñata... Para los... Varones... Y bueno... Para las nenas... Obvio que va a ser de la... Muñeca... Esta... Delgada rubia... Que te dije... Que está relacionada... Con la música... Y esa música... Le fascina a ella... A Jennifer... Y ahí tenemos así... Un poquito... Y le pegamos... Y yo... Esta parte... La ocult... La llamo... Para que esté seguro... El... El... Trabajo... Yo le... Le pego acá... El... Para la vincha... Mira ahí le pego yo... Así... No se rompa la vincha... En ningún... Instante de la fiesta... Ahora voy a pegar... Pero... Yo te recomiendo... Que esta parte de la vincha... La peguemos con... La pistola encoladora... Ahora... Acá... Que te dije... Con pistola encoladora... El trabajo... Siempre... Está... Se... Asegurado... Asegurado... Ahí... Y le pegamos... Ahí... Y siempre de acá... Ya sabés... Presionamos... Presionamos... Para que el trabajo... Quede... Seguro... Bien... Queda con las pistolas... Y yo le ponemos... La parte donde cerramos... Acá... Para que así... No se despegue la vincha... Mira... Así... Quedan las... Guitars... De esta manera... Y te voy a enseñar... Otro tipo de guitar... Mira... Yo te quiero enseñar... También las podemos hacer... Mitad... Y mitad de un color... Bola corta... Dos... Del mismo... Así... Por ejemplo... Blanca... O todo negra... La ponemos... Y la cortamos al medio... Esa es una idea... Te tiro una idea... Ya sea de blanca... A esta no le puse cuerda... No le puse... A él... Esa es la forma... Que... Que he ampliado para hacer... Una negra... Una negra... Esta... La... Con la misma goma espuma... La hice este... Las cuerdas... Pero me parece... Que no son muy... Resistentes... Por eso no... Me continué haciendo así yo... Y ahí... Y esta... Que está acá... Son... Ideas... Que te las... Pongo... También que puede ser... Sin la... Las cuerdas... ¿Verdad? Vos... Ya... Ya está en tu decisión... Que es lo que vas... A elegir... Y también la puedes hacer así... De color... Hay varios colores... También que puedes emplear... Bueno... Eso... Está a tu... Decisión... Esto es todo por hoy... Y... Cualquier duda... Deja en los comentarios... Y suscríbete a mi canal... Chau... Un beso...